Bañada de leyes, me hace sentir en pensar en ti. Como el sol bañado de miel, me hace soñar en pensar en ti. Me haces sonreír, me haces llorar, voy a hacer sin tu amor corazón. Las pesadillas, pesadillas del mar, mi amor. Las pesadillas, pesadillas del mar, mi amor. Las pesadillas, pesadillas del mar.